Y bueno, nos vamos hasta Chiclayo porque la policía capturó a un sujeto en posesión de 20 kilos de marihuana. La detención se produjo en el distrito de La Victoria. Personal de inteligencia de la comisaría El Porvenir capturó a un sujeto en posesión de 20 kilos de marihuana. Las acciones policiales detallan que Oscar Agustín Lozada Toledo Campo venía preparando una entrega de droga a microcomercializadores. Bueno, acá tenemos al detenido. Esta persona se le ha comisado 20 kilos de marihuana en paquetes de 2 kilos. Y en circunstancias de esta intervención ha sido porque ha habido labores de inteligencia, donde se sabía que iba a recibir esta cantidad de marihuana, estamos hablando de 20 kilos de marihuana, Ante el ilícito penal que se iba a cometer, agentes del orden llegaron hasta la cuadra 8 de la avenida Los Amautas, del distrito de La Victoria, donde lograron detener al infractor en el interior de una habitación. Y que lo iba a tener en una habitación de un quinto piso de un inmueble, de la jurisdicción de la comisaría de La Victoria. La policía, la comisaría de Porvenir y personal de inteligencia han incursionado en ese inmueble y han detenido a esa persona y han comisado los 20 kilos de marihuana. Se tiene conocimiento que esa droga viene proveniente de Cajamarca. El estupefaciente fue derivado a la sede policial para las diligencias de ley y proceder a ser internada en la unidad de antidrogas para las acciones correspondientes.